La vida y el triste final de Susan Farmer Hija de David Farmer, un comerciante de metales y Eleanor. Nació en Maidstone, en Kent, aunque la familia se mudó más tarde a Bray en Berkshire, cerca de la ubicación de Bray Studios y luego utilizada por Hammer. Su hermano menor es el financiero de la ciudad, Michael Farmer. Ahora un compañero conservador de por vida. Los padres de ambos eran alcohólicos, como relató su hermano en su discurso inaugural en la Cámara de los Lores en 2014. Y los dos niños experimentaron la pobreza, el abandono y la vergüenza, que son factores tan potentes de exclusión social. La empresa de David Farmer fue liquidada y él murió antes de que su hijo mayor cumpliera 7 años. Susan Farmer se formó en la Escuela Central de Oratoria y Drama. Tuvo papeles principales en varias películas de terror y de capa y espada de Hammer de la década de los 60. La primera de ellas fue The Scarlet Blade, un cuento de la guerra civil inglesa de 1963 con Lionel Jeffries y Oliver Reed, mientras que The Devil Sheep Pirates de 1964 se refería a un barco aliado con la Armada Española y fue la primera de sus tres películas con Christopher Lee a la cabeza. Drácula, el príncipe de las tinieblas de 1966, y Rasputín, el monje loco en 1966, se realizaron consecutivamente utilizando los mismos escenarios y un elenco superpuesto. En la película de Drácula fue el objetivo del vampiro de Lee, pero luchó contra él y lo envió a un final frío y acuoso con la ayuda de Francis Matthews, quien interpretaba a su esposo y también a su hermano en Rasputín. Otro de sus papeles en películas de terror, esta vez para una compañía distinta de Hammer, fue como apoyo en Die Monster Die, también conocida como Monster of Terror en 1965, protagonizada por Boris Karloff como el padre de su personaje. Pero encontrábamos a Karloff bastante distante. El thriller Persecution de 1974, con Ralph Bates como su marido, fue un fracaso tanto de crítica como de taquilla. Otras películas incluyeron el drama de guerra 6-3-3 Squadron de 1964, como conductor de la RAF, además de la comedia Doctor in Clover de 1966. Actor habitual en series de televisión británicas, Farmer apareció en un episodio de la serie Patrick McGuhan Danger Man, No March for Servility, en 1964. Y también apareció en otras series de ITC en las décadas de 1960 y 1970, incluyendo UFO, Survival en 1971, Man in a Suitcase, The Persuaders, y en cuatro episodios de The Saint, interpretando a cuatro personajes diferentes. El idiota es una novela del autor ruso del siglo XIX, Fyodor Dostoyevsky. Se publicó por primera vez, en serie, en la revista The Russian Messenger, en 1968 y 1969. El título es una referencia irónica al personaje central de la novela, El Príncipe Lev Nikolaevich Mishkin, un joven cuya bondad, sencillez de corazón abierto y candidez, llevan a muchos de los personajes más mundanos que encuentra a suponer, erróneamente, que carecen de inteligencia y perspicacia. Con el personaje del Príncipe Mishkin, Dostoyevsky se impuso la tarea de representar al hombre positivamente bueno y hermoso. La novela examina las consecuencias de colocar a un individuo tan singular en el centro de los conflictos, deseos, pasiones y egoísmos de la sociedad mundana, tanto para el hombre mismo como para aquellos con quienes se involucra. Danger Man, retitulada Secret Agent en los Estados Unidos para la serie revivida, y Destination Danger y John Drake en otros mercados extranjeros, es una serie de televisión británica que se transmitió entre 1960 y 1962, y nuevamente entre 1964 y 1968. La serie presentaba a Patrick McGuhan como el agente secreto John Drake. Ralph Smart creó el programa y escribió muchos de los guiones. Danger Man fue financiado por ITC Entertainment, de Liu Grail. Apareció en una adaptación televisiva de la BBC de El idiota de Dostoyevsky en 1966 e interpretó a Sally Carters en su versión de la novela policíaca de Edmund Crispin, The Moving Toy Shop, en 1964. Otras apariciones en televisión fueron en la serie de 1968, The Caesars, un episodio de la serie de antología de ciencia ficción de la BBC, Out of the Unknown, de 1969, un episodio de la serie de ATV Thriller, Dead in Deep Water, de 1975, y en la serie de ciencia ficción de la BBC, Blake's Seven, o Deliverance, en 1978. Durante un mes en 1978, Farmer fue miembro del elenco de Corporation Street, interpretando a una podóloga divorciada que trataba a Albert Tadlock, quien salía brevemente con las novias de Ken Barlow. En el escenario fue miembro fundadora del London Shakespeare Group de John Fraser, interpretando a Olivia en una producción de Twelfth Night que se estrenó en Pekín, China, y tuvo una residencia en Dormar Warehouse en 1982. El grupo realizó una gira por África Occidental interpretando extractos de las obras para 60.000 niños. Farmer estuvo casada con el actor Ian McShane de 1965 a 1968. Su carrera como actriz terminó a mediados de la década de los 80 y luego se volvió solitaria y sufrió depresión y alcoholismo. Farmer murió de cáncer el 17 de septiembre de 2017 a los 75 años. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Susan Farmer. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!